Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Chávez, excelente, muy bien, muy bien. Dios les bendiga a mis hermanos, yo quiero que, pueden sentarse, pueden sentarse. Gracias a todos por visitarnos. Y es para mí un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes y no hay mucho que decir de mí, más que soy una persona que quiere predicar la palabra de Dios y no se trata de hablar de mí, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, vamos a hablar del Evangelio. Hechos capítulo 18 es donde vamos a estar viendo. Y saben que mientras veía la noticia, veía toda esta situación con Afganistán y todo esto, y es bien interesante para mí ver lo que está pasando. Y ustedes sabían que en Afganistán tienen una población total de 39.627.000 personas, el total de la población. Y eso sorprendería. Pero más sorprendente es que de esos 39.627.000 personas hay 39.622.000 que no han sido alcanzados por el Evangelio. Es un número grande. En Afganistán el 0.02% es evangélico. Oigan, 0.02% muchas personas están orando para que la situación en Afganistán se resuelva. Estamos orando por eso, pero la oración no es Señor, destruyelos a todos, acaba con todos, mátalos a todos. La oración es Señor, salva los que han de ser salvos de esos 39 millones y pico. No hay una forma de que ellos sean salvos más que si se le predica el Evangelio. Para ellos ser salvos es a través de la predicación del Evangelio porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese 0.02, ni a 1%, ese 0.02, se reúne y salió en las noticias. Ellos reunidos no salieron corriendo de Afganistán. Ellos se reunieron y dijeron, no, prepárense que ahora van a venir detrás de nosotros. Van a venir a matarnos. Simplemente prepárense. Valientes. Pero valientes porque Dios tiene dentro de esos 39 millones y pico, tiene un grupo de millones de gente que van a ser salvos. Y hasta que ellos no escuchen, no van a ser salvos. En Estados Unidos, el 26% profesa ser cristiano. Eso no quiere decir que sean cristianos porque los números no ven el corazón. Pero profesan el 26% y algo de ser cristianos. Eso quiere decir que cuando usted va a Walmart, un promedio, cuando usted ve 10 personas, en promedio 7. Si Dios llegara hoy, 7 están caminando camino al infierno. 7. De 10, 7. Esa es una de las grandes críticas que se le hace al cristianismo. Que si tenemos una verdad tan grande que salva a personas y los libra del infierno. ¿Por qué no estar allá afuera, hablando y hablando y hablando de eso? Pues, verdaderamente, eso me ha chocado mucho. En Hechos, capítulo 18, está el apóstol Pablo culminando su segundo viaje. Y cuando él está culminando su segundo viaje, ya él fue en el primer viaje y plantó algunas iglesias. Y cuando él fue y plantó esas iglesias, en el segundo viaje, él volvió otra vez a visitar las mismas iglesias. Fortaleciendo esas iglesias y plantando otras. Pero él nunca, nunca dejó de predicar el evangelio en ningún lugar. En ningún momento. En ninguna actividad. Porque nosotros sí seleccionamos la actividad en la que predicamos el evangelio. Si estoy trabajando, no predico. Si estoy estudiando, no predico. Es lo domingo cuando salgo a predicar. Y no es así. El apóstol Pablo estaba trabajando, él predicaba el evangelio. Él estaba haciendo lo que sea y él estaba predicando el evangelio. Y yo quiero que vayan conmigo al capítulo 18. Vamos a leer versos desde el 1 hasta el 5. Dice, Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto. Quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Versículo 4. Discutían en las sinagogas todos los días de reposo. Tratando de persuadir los judíos y a griegos. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Y ese era el contenido de su mensaje. El apóstol Pablo aquí está en una ciudad llamada Corintios. En estos tiempos, en aquellos tiempos, A quien le decían tú eres un corintio, era una ofensa. Así de mal, moralmente, estaba esa ciudad. Si usted iba caminando, le decían, usted es un corintio. Peleábamos ahí mismo. Estábamos peleando de una vez porque tú me estás ofendiendo. Así de mal, moralmente, estaba esa ciudad. No menos mal está Estados Unidos. No menos mal está República Dominicana. No menos mal está México. No menos mal está Honduras. No menos mal está Afganistán. Pero aún así, se necesita gente que predique en esos lugares. En Corintios, que era un lugar donde nadie quería ir a predicar, el apóstol Pablo fue y fue a llevar el Evangelio. Porque aún así, Dios tiene mucha gente en esa ciudad que tiene que ser salva. Igual en Afganistán. Y el apóstol Pablo sabía eso. Pues, el título del mensaje, el título del mensaje es, no tengas miedo, no temas, sigue hablando. No temas, sigue hablando. Y cuando me refiero a hablar, no me refiero a simplemente hablar, porque de hablar a mí me gusta hablar. Y mucho. Si a mí me dejan, yo tengo un amigo que dice, que habla para siempre. A mí me dejan, yo hablo muchísimo. Pero no es, el problema no es hablar mucho. El problema es el contenido de tu conversación. Si tú siempre es que tienes algo que decir, bueno, estás hablando y no tienes nada que decir. Y siempre estás hablando cosas sin sentido. El apóstol Pablo hablaba mucho y gracias a Dios, aquí yo puedo decir, el apóstol Pablo hablaba más que yo. Porque a mí nadie se me ha dormido y se me ha matado, se murió porque yo hablé mucho. No. Pues el apóstol Pablo estaba hablando y él habló la noche completa. Y además los mensajes míos no duran una hora. Y el apóstol Pablo predicó la noche completa. Y ese muchacho, chico, se cayó del tercer piso. Y se muere. Y el apóstol Pablo va y lo abraza, se tira encima, lo revive. Un milagro de Dios vuelve a la vida y vuelve el niño y cuando lo revivió, le siguió hablando. El apóstol Pablo hablaba más que yo. Pero el problema no es hablar. El problema es el contenido de la conversación. ¿Saben cuál era el contenido de la conversación del apóstol Pablo? Versículo 5. Al final del versículo 5 dice que testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. El centro del mensaje del apóstol Pablo era demostrar que Jesús era Dios. Y el poder que existía en él para salvación y en él para que los demás que creen en el evangelio puedan recibir la fortaleza y vivir acorde a las escrituras por el evangelio. Ese era el único mensaje del apóstol Pablo. Y él siempre predicaba eso. En las sinagogas, todos los días de reposo, cuando estaba trabajando, hablaba de eso, cuando estaba caminando, cuando iba por el camino. Y el apóstol Pablo, cuando iba caminando y predicando, no es como ahora que a ustedes le dicen, ah, mira, vamos a predicar, usted prende su carro, ahí le ha acondicionado, uno no tenía vida o nada y bien cómodo para caminar y usted se va. No. Cuando él tenía que predicar de una nación a otra, no había ni siquiera. Porque si a ustedes yo les digo, por ejemplo, vayan a Atlanta a predicar, ustedes dicen, prendo mi carro y me voy a Atlanta. Pero si no hay carro, tú te vas por calles asfaltadas, bueno, buscando una sombrita aquí, una sombrita allí. Unos tenis que sean buenos, te ponen a levantar a fondo y compras unos tenis buenos de caminar y te vas. Pero el apóstol Pablo no era así. A pie. No habían sandalias especiales para caminar. No había unas sandalias especiales que se doblaban con la forma de la piedra y la cosa. No, era caminar horas, días, para llevar el Evangelio a una gente. Y ahora se nos hace difícil prender el carro para ir a la casa de otro. Porque aquí hay muchas cosas, ¡ay, tan difícil! Pero él sabía que Dios había encomendado a él, Dios le había dado un mandato de ir a predicar su palabra. Muchas veces nosotros tenemos conversaciones que no terminan en Cristo. El apóstol Pablo siempre evocaba la forma de que su conversación terminara en Cristo. No quiere decir que tú no vas a hablar de pelota. El que hable conmigo va a hablar de baloncesto. El que hable conmigo va a hablar de carpintería. Pero, ¿qué pasa? Todas nuestras conversaciones al final, o en el medio, o donde sea, tiene que aparecer Cristo en ellos. Tiene necesariamente que aparecer. Y el apóstol Pablo siempre evocaba la forma de terminar su conversación en Cristo. Y este crucificado en Cristo. Y diciendo que él era el Mesías. Yo creo que nosotros todos deseamos tener una disciplina de leer las Escrituras. Y todos decimos, queremos leer malas Escrituras, queremos estar más cerca de Dios. Yo tengo un amigo que él trabaja en una empresa aquí. Y cada vez que él lo veo, en inglés él dice, tú le dices, ¿cómo tú estás? Y él dice, tú estrés. No, tú blessed to be estrés. Yo estoy muy bendecido para estar estresado. Y tú le dices, ¿y qué tú vas a hacer? Y él nada más dice, lo repite muchas veces. Y le dice, more war, more God, more war, more God. Y eso es cierto. Mientras más Escritura, más Dios. Más Biblia, más Dios. Más lectura, más Dios. Más memorización, más Dios. Más Biblia en mi corazón, más Dios. No es posible que nosotros podamos tener a Cristo en nuestra conversación cuando no lo ponemos en nuestro corazón. Y la forma que tenemos para ponerlo es aquí. Muchas veces hacemos un plan de lectura. Y yo quiero invitar a los que lo hagan de esta manera ahora. Hacemos un plan de lectura y ese plan no funciona. Tratamos de leer y yo empiezo como cuando llega el primero de enero, que tú dices, tengo mi lista de metas. Voy a leer la Escritura todos los días. Voy a leer una hora. Voy a hacer esto. Voy a obedecer de esta manera. Y al final terminas no obedeciéndolo. Pues lo que está pasando aquí, mi sugerencia para ustedes es, hagan lo mismo. Pónganse la meta de leer las Escrituras porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del buen tesoro del corazón sale. Las cosas buenas salen de ese buen tesoro del corazón. Igual salen las malas. Y por eso tenemos que llenar ese tesoro, ese corazón de las Escrituras para que pueda salir Escritura. Entonces, puedes ponerte la disciplina, puedes ponerte el plan, pero cuando lo hagas, hazlo yendo en oración en dependencia de Dios. Diciendo, Dios, mira, yo no, el deseo de leer la Biblia es un deseo divino porque normalmente la carne no quiere las cosas que son espirituales. Entonces, tú quieres tener un buen hábito de lectura, tú quieres hacer eso. Bueno, pues crea tu plan y en dependencia de Dios, dile, Dios, ayúdame a alcanzar esto porque yo no puedo. Ayúdame a ser fiel en la lectura, ayúdame a memorizar porque no puedo. Ayúdame a leer mejor, ayúdame a dedicar tiempo que cuando vaya en mi carro yo pueda ponerla porque si no sé leer, puedo escucharla. Ayúdame porque no puedo. Porque solo no vas a poder lograr, sin Dios no se pueden lograr las disciplinas espirituales. Entonces, habla de Cristo, pero para hablar de Cristo necesita tener a Cristo en tu corazón. Necesitas ese corazón, está lleno de las Escrituras. Hazlo, búscalo, pero hazlo en dependencia de Dios, esos planes. Habla, aunque se opongan o te blasfemen. No te calles. Saben que mucha gente, a veces tú vas a hablarle y te dan la espalda, te dicen que no. Aquí yo estaba en una actividad y yo le dije a una persona, ¿puedo orar por ti? Me dijo claro y pelado, no. ¿Qué hago? Si él me dijo que no oré, ¿qué hago? Me pongo a llorar ahora. No puedo ponerme a llorar, me dijo que no oré por él, ya no voy a hablar con nadie, ya. Yo no quiero hablar con más nadie del Evangelio, no le voy a decir a más nadie porque me ofendió, me sentí mal. No, usted no quiere oír, me voy a otro. Porque no es acerca de esa persona, es lo que se necesita. Entonces, habla, aunque se opongan, versículos 5 al 7, miren qué dice. Del 5 al 7, permítanme leer este. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él se sacudió sus ropas y le dijo, su sangre sea sobre su cabeza, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Cuando se le opusieron, él se fue. Se le opusieron, se blasfemaron, él le dio la espalda y le dijo, miren, la sangre de ustedes, ya no es por mí, corre sobre su cabeza, porque ya yo cumplí con decirles el Evangelio. Ya yo cumplí con comunicarles el Evangelio. Ya ustedes fueron expuestos y ese es nuestro trabajo. Mi trabajo no es convertir a nadie. Bueno, si yo pudiera convertir a la gente, yo anduviera en la calle así, chuf, convertido, convertido. Y convirtiendo a la gente. Hubiese empezado por mi casa, claro. Hubiese empezado mi papá, convertido. Mi hermano, convertido. Pero nosotros no podemos hacer eso. El único trabajo que tenemos es exponer a la gente al Evangelio. Pero si cuando yo lo exponga, me da la espalda, ¿qué hago? No me siento a llorar como, bueno, no voy a usar esa palabra, no me siento a llorar y a lamentarme. ¿Qué hago? Voy al próximo. Yo andaba con César. Unos nos abrieron la puerta muy bien. Otros nos cerraron la puerta. Otros no salieron. Otros nos dijeron que sí. Otros estaban indecisos. A uno le dije yo, ¿puedo orar por ti? Y casi me dice que no. Como que estaba casi diciendo que no. Y terminó diciendo sí. Digo, vamos a orar. Necesitamos hablar y seguir. Mis hermanos. Ellos necesitan hablar. Escuchar el Evangelio. Necesitan. Es una necesidad. Es una necesidad. Y si ustedes ven un camión de 18 gomas. Una patana grande. Y yo estoy de espalda. Y ustedes ven que la patana viene y me va a atropellar. ¿Qué ustedes hacen? Nada. Wow. Bueno. Gracias, Imael. Alguien levantó la mano. Ninguno de ustedes hubiesen hecho nada. Pero gracias, Imael. ¿Qué usted hubiese hecho? No, mira, no grave. ¿Qué te hubiese hecho? Hacer lo posible para que no me choquen. Gracias, Imael. Él es el único aquí que hubiese hecho algo por mí. Caramba. El camión me va a atropellar. Si usted puede tirársele arriba y llevárselo para el otro lado. Quitáselo del medio. Usted lo hace. Porque usted no va a dejar que ese camión lo atropelle. O usted va a sacar su celular y va a decir, déjame grabar aquí cuando lo choquen. Para subirlo a las redes. Yo tenía la primicia. Miren, fui yo que lo grabé, lo subí. Eso pasa. Ustedes han visto muchas cosas difíciles y feas en el lente que hay una gente que decide grabarlo en vez de ayudar. Nosotros tenemos la misma situación. Ocho de cada diez están caminando al infierno. ¿Qué es peor que te choca un camión de 18 gomas? Y nosotros tenemos formas de hacer algo para que eso no pase. Pero no lo hacemos. Tenemos formas y tenemos la necesidad. Es una necesidad. Ellos necesitan, necesitan escuchar el evangelio. Necesitan a Dios. Cuando Jesús estaba bajando a Jerusalén, él estaba llorando. Y él estaba llorando. Y cuando vemos a Jesús llorando, mucha gente dice, oh mira, eso refleja la humanidad de Cristo. Esto sí es cierto. Pero no solamente muestra la humanidad de Cristo. También muestra la benignidad de Dios, la bondad de Dios, su misericordia y su amor por los pecadores. Porque cuando esa comunidad estaba mal moralmente, ese corazón lamentándose que él estaba llorando. Fue lo que provocó, no lo único, pero provocó que Cristo creara un puente. Que Dios creara un puente entre el pecador y Dios para que pudiera cambiar. Porque lo único que hace eso, que necesita, es el arrepentimiento. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 4. Miren que dice. Dios es un Dios bueno. Y cuando él estaba llorando por la gente en Jerusalén. Porque era una ciudad que estaba mala y podía hacer lo mismo por Corintios. Pero miren que dice en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4 dice. O tienes un poco de riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, esa benevolencia de Dios guía al hombre al arrepentimiento. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces Dios es un Dios bueno que por su bondad, que por su gracia, lleva al hombre al arrepentimiento. Una muestra más de su bondad. Nosotros somos, mis hermanos, embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo. Pero cuando somos embajadores de Cristo, no somos embajadores para estar en una oficina sentados. Porque ahora el embajador está sentado manejando papeles. En esos tiempos no. En esos tiempos un embajador iba a llevar el mensaje porque él representaba el Estado, el gobierno. Y cuando él les representaba el Estado que le estaba representando. Él iba a llevar el mensaje y no importa lo que estuviera pasando. Él iba a estar ahí. Llevando ese mensaje. Que ahí están quemando la ciudad. Él iba a llevar el mensaje. Que hay peligro. Él iba a llevar el mensaje. Que es muy temprano. Él iba a llevar el mensaje. Ese era su trabajo como embajador. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Un texto muy conocido. Yo sé que todos lo conocen. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos reconciliados con Dios. Nosotros, nosotros somos embajadores de Cristo. Y es como si Cristo rogara a los que no conocen de Dios a través de nosotros. Es Cristo rogándoles que se conviertan. Es Cristo rogándoles reconcíliense con Dios. Arrepiéntanse. Y Cristo le ruega a través de nosotros como embajadores que tenemos que llevar el mensaje. Espurgeon, me voy a permitir leérselo porque no quiero ponerle ni quitarle porque me gusta mucho. Miren lo que Espurgeon dijo. Si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones y que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. Si van a ir al infierno, como hay muchos que van a ir, que vayan porque se vayan por encima de nuestros cadáveres. Tú vas a ir para el infierno, tú te vas, pero tú te vas por encima de mí, por encima de mí. Tú te vas a ir para el infierno y cuando tú llegues al infierno, tú te vas, pero yo me voy a quedar agarrado de tus rodillas hasta que te arrebaten de mi mano. Pero yo voy a luchar para que tú seas salvo. Y si depende de mí, tú no te vas sin que te avisen. Tú te vas a ir porque yo no puedo controlar eso. Pero cuando te vayas, tú vas a llegar con mis manos marcadas en el cuerpo porque yo traté de no dejarte ir. Y como embajadores de Cristo, nadie puede ir al infierno sin que nosotros le avisemos, sin que nosotros oremos por ellos, sin que nosotros luchemos para que no le pase. Y yo estoy seguro que si es para tus familiares, tú quisieras que fuera así. Nosotros también queremos que todos tengan la misma oportunidad. Habla, tú no estás solo. Habla, no tengas miedo. Habla de Cristo, comparte el evangelio con las personas, pero no tengas miedo porque Dios está contigo. Miren, vayan conmigo, vayan todos por favor a Hechos capítulo 18, versículo 18. Todos, por favor, yo lo voy a esperar. Hechos capítulo 18, versículo 9. No te pares de hablar, no tengas miedo. Versículo 9, miren qué dice. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. Muchas veces, yo no sé qué le pasó al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo parece ser que estaba en un momento down de su vida, en un momento difícil de depresión. No sé, no sé qué le pasaba, pero él necesitaba animarse. Y en una visión, Dios le dijo, no temas, no temas, sigue hablando, no te calles. Lo mismo es para nosotros, no temas, sigue hablando, no te calles. ¿Por qué? ¿Por qué no me callo? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. No temas, sigue hablando, no te calles, nadie te atacará porque yo estoy contigo. Y quien está diciendo eso es Dios y todo el poder que actúa en la resurrección de Cristo, que nunca antes ha visto el planeta, una expresión de poder como esa. Todo ese poder que actúa en la resurrección está trabajando a nuestro favor. Y Dios mismo está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Vete, háblale, que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza, que te cierren la puerta, que no te dé vergüenza, que te digan que no quieren escuchar el evangelio, que no te dé vergüenza, que te digan nada, porque Dios está contigo. Y él dice, vete, habla, no tengas miedo, no te calles, nadie te atacará para hacerte daño. Nadie te atacará para hacerte daño. Pero algo importante, nadie te va a atacar, no por quien tú eres. Nadie te va a atacar porque Dios dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y cuando él dice, tengo mucha gente en esta ciudad, él no está diciendo, aquí hay muchos cristianos. Lo que él está diciendo es, yo tengo mucha gente aquí que tiene que ser salva. De esos ocho que están perdidos, algunos tienen que ser salvos. ¿Cuál es? No sabemos. Si el 70% aquí en Lancaster no es cristiano, de ese 70% hay mucha gente que tiene que ser salvo. Y la única forma es el evangelio, porque no van a escuchar si nadie les predica. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien tiene que predicarle. Él dice, nadie te va a detener. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te va a detener porque yo tengo mucha gente aquí. Y tú estás haciendo un trabajo que yo quiero que tú hagas. No solamente habla o que Dios está contigo, también hay que ser sabio, ¿ok? Hay que ser sabio con el evangelio. El evangelio no es una conversación de un momento. No es para obligar a la gente a casi que se convierta, que tú necesitas convertirte. Porque al final fácilmente nos dicen, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo ore contigo. Tú quieres que lo que tú andas buscando es que yo ore contigo. Y, ah, ven, vamos ahora para salir de ti, porque tú hablas mucho. No se trata de eso. Es un proceso de relación, de amistad, de conocerte, de llevar el evangelio para que sean transformados. Hay un momento para hablar, hay un momento para callar, hay un momento para orar. Es un proceso que toma tiempo. ¿Cuál tiempo? El de Dios. Que quizás sea en la primera conversación. Pero quizás tome diez años, quizás tome dos años, quizás tome un año. Pero algo también, mis hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, es que mientras estamos hablando del evangelio, ustedes vieron que el apóstol Pablo, en un momento, necesitó ánimo. Él necesitó ánimo y Dios le dijo, no temas, vete y habla que yo estoy contigo. Muchas veces nosotros también necesitamos ese ánimo. Entonces, a medida que tú te llenas de la palabra, que tú hablas del evangelio, no te olvides de tus hermanos. Porque cuando el apóstol Pablo estaba enfocado, levantando iglesias y todo eso, ¿saben qué pasó? Él también se acordó y fortalecía a los que estaban sirviendo con él. Miren qué dice el capítulo, el versículo 23 del capítulo 18. Dice, Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Habla del evangelio, predica a los que lo necesitan, pero también el liderazgo necesita ese fortalecimiento. Comparte la palabra también con los que ya son creyentes, para que pase como en 1 Tessalonicenses 5.11, miren qué dice, déjenme leérselo. Primero Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Dice, Perdón, versículo 11. Es necesario, mis hermanos, que cuando estemos afuera, hablando del evangelio, también pensemos en nuestros hermanos. Y si tú tienes una, no solamente le hablas al que no tiene a Cristo, sino a los que tienen también a Cristo, para que sean fortalecidos. Y sigamos haciendo el trabajo que hay que hacer, porque Dios tiene mucha gente aquí en esta ciudad que necesita del evangelio. Y la única forma es a través de escuchar. Así que no tengas miedo, ve allá afuera y habla. Me gusta la versión en inglés, porque la versión en inglés dice, Don't be afraid any longer. No estés más asustado. De aquí para atrás, lo que pasó allá atrás, no importa. Tú estabas asustado ayer, no importa. Tú no estabas predicando ayer, no importa. Tú no di eso, lo pasado, no importa. Pero de aquí en adelante, no temas. Sigue hablando, que tú no estás solo. Y Dios tiene mucha gente, mucha gente, aquí que tiene que ser salvo. Y Él te va a utilizar a ti y a mí. Así que no se desanimen. Si alguien no les presta atención, simplemente sigan. Cuando a Pablo no le prestaron atención, él se fue. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando él se fue de ellos? Si ustedes ven en el capítulo 18, cuando ellos no lo recibieron, en el versículo 7, dice que él partió de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Tisio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Ustedes no me quieren oír, yo me voy a otro lado. Y allá en aquel lado, creció, se convirtió en una familia completa, más gente. O sea, si no te quiere escuchar uno, ve donde el otro. Pero no te detengas, sigue hablando, que tú no estás solo. Vamos a orar. Señor y buen Dios, Padre nuestro, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, por tus bondades en medio nuestro. Señor, gracias por el privilegio de nosotros saber que contamos contigo. contamos con tu respaldo en la obra que hacemos porque no estamos solos. Señor, ayúdanos de aquí en adelante a ser diferentes. Nosotros no queremos ser iguales. Queremos ser valientes y fortalecidos por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, mis amores. Amén. 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 Gracias por ver el video